Hola, buenas noches, con ustedes Tomasa, la negrita, y la inquieta Anastasia, que aquí la tengo a mi lado, que quiere saludarles, hoy es jueves 3 de enero, saluda Anastasia a toda tu audiencia, buenas noches, estamos empezando un poquito más tarde el día de hoy, porque estamos aquí confirmando algunos datos en relación con lo que vamos a platicar esta noche, gracias por los que están aquí al pendiente y sumándose a Mireia Flores, a José Manuel Fuentes, a Jesús Hidalgo, que nos está sintonizando desde Campeche, a Silvia Lira León, a Saúl Osvaldo Lugo Reyes, que bueno que están por aquí, a Adán Cantú Solís, buenas noches, a Anán Ortiz, Anora Dalia, gracias, muchas gracias por tu atención y por estar aquí al pendiente, José Manuel Fuentes, García, buenas noches querido José Manuel, a Derjam y a quienes están sumándose en esta noche fría de el 3 de enero, aquí estamos todavía monitoreando la información, Columba Vertis, colega de la revista Proceso, muchas gracias, a Cafquito, a Rocío Albarrán, que nos estás conectando desde Mérida, a Marí Castro, las gatitas aquí están, están, bueno, aquí está todavía la Anastasia, que quiere jugar, ella nos va a informar, porque es una gatita muy informada, que estuvo al pendiente hoy, del juicio, número, de la sesión número 22, de el juicio contra Joaquín el Chapo Guzmán Loera, ¿por qué vamos a hablar hoy de, en extenso de esto? Porque creo que el día de hoy, uno de los testigos estelares, estuvo compareciendo durante horas, con el fiscal de Brooklyn, de la corte de Brooklyn, Nueva York, y ustedes habrán observado que en la mayoría de los medios mexicanos, la nota fue que Vicentillo, el joven, bueno, ya no tan joven, ya tiene 43 años, Jesús Vicente Zambada Niebla, nada más y nada menos que hijo de Ismael el Mayo Zambada, quizá el narcotraficante más importante, vivo, vivo, en estos momentos, en territorio mexicano, hizo revelaciones muy importantes, para la mayoría de los medios, la revelación más importante fue que Vicente Fox no se enteró de la fuga del Chapo y que no tuvo nada que ver, Vicente Fox no se enteró de buena parte de lo que pasó en su sexenio, más que de las cosas que le importaban en términos de negocios, y nos recetó Vicentillo la historia esta del carrito de la bandería, a través del cual el Chapo Guzmán escapó del penal de Puente Grande, una historia que forma parte de la narrativa mitológica del Chapo, pero otros especialistas en el tema, y otros reporteros, incluyendo a la reportera Nabel Hernández, prácticamente ha dicho que no fue así, aprovecho también para mandar saludos a Juan Luis Medina desde Illinois, muchas gracias, y bueno, pues a quienes no les guste que yo hable de mis gatos, ni modos, es parte de este streaming. Otros reporteros y otros especialistas en el crimen organizado han señalado que no fue así la fuga del Chapo, que no fue a través del carrito de la lavandería, sino que fue a través de un operativo, y estaba involucrada la policía federal en esa época o en ese entonces, y bueno, pues el Chapo no salió en un carro de lavandería, sino salió disfrazado de policía, simulando un operativo policiaco adentro del penal de Puente Grande en Jalisco, que desde aquel enero del 2001, cuando inició el sexenio de Vicente Fox, se conoció ya como el penal de Puente Grande. Muchas gracias también a Germán Díaz, que dice que sí, le gustan los gatos. Bueno, en gusto se rompen géneros, pero esta es una comunidad felina, respetamos a los animales, y pues bueno, esto es de entrada libre, quienes no quieran entrar, pues no pueden entrar, o no quieren entrar. El caso es que en el testimonio de hoy, del Vicentillo, no solo se habló del asunto de Vicente Fox y de la fuga del Chapo, se habló, mucho más importante que eso, de dos altos mandos militares, que formaron parte del Estado Mayor Presidencial, y que formaron parte de la red de corrupción del cártel de Sinaloa, y con la autoridad que le da al hijo del Mayo Zambada, lo que él relató en el juicio el día de hoy, es que su padre, el Mayo Zambada, tenía en el bolsillo, es decir, que los había cooptado, a el oficial mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, en el sexenio de Felipe Calderón, llamado Humberto Eduardo Antímez Miranda, y al escolta personal de Vicente Fox, el coronel Marco Antonio de León Adams, que además, posteriormente, Marco Antonio de León Adams, está vinculado a el general Roberto Miranda, que fue jefe de seguridad del Estado Mayor Presidencial, durante la época de Enrique Peña Nieto. Marco Antonio Adams fue ascendido en noviembre del 2010, durante el sexenio de Felipe Calderón, como coronel de caballería, ascendió a general brigadier de área. Estos nombres que reveló el Vicentillo, o Vicente Zambada Niebla, hacen mucha coherencia con el tema de la desaparición del Estado Mayor Presidencial. El actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, nunca ha dicho, de manera directa o clara, que hayan generales del Estado Mayor Presidencial involucrados en el narcotráfico, porque no tiene elementos, o no quiere, digamos, tener mayores elementos de este asunto. Pero desde hace años, se sabía y se ha investigado, que no solamente altos mandos policíacos estaban en la nómina del cártel de Sinaloa, que sin duda alguna ha sido el cártel más poderoso en la historia reciente de México. Un cártel que se impuso al cártel de Ciudad Juárez, que también formó parte de la familia de los sinualoenses con Amado Carrillo Fuentes y luego con Roberto Carrillo Fuentes. De hecho, en el juicio, el Vicentillo también relató cómo el Chapo Guzmán mandó a matar al hijo, al hermano, perdón, de Amado Carrillo Fuentes y se apropió de la plaza de Ciudad Juárez en una de las guerras más cruentas y más duras que se han vivido en la frontera de México y con miles de muertos en Ciudad Juárez por pasarle la plaza de Ciudad Juárez al cártel de Sinaloa. Todo esto no tendría lógica si no hubiera existido una colusión o una complicidad de altos mandos militares y de altos mandos policíacos. Y esto fue justamente lo que, de manera muy delicada y muy importante, empezó a revelar el Vicentillo en su audiencia del día de hoy. Leo lo que publicó nuestro colega corresponsal de proceso en Washington, Jesús Esquivel. Dijo, durante la audiencia número 22 del juicio contra el Chapo, la primera de este año, del 2019, Zambada Niebla relató un encuentro que su padre tuvo a principios del 2007 con el general Humberto Eduardo Antimo Miranda, en ese momento oficial mayor de la Sedena. El general Antimo, al general Antimo, dice el Vicentillo, lo llevé a Culiacán a conocer a mi papá. Era un general oficial mayor de la Secretaría de Defensa, inició el Vicentillo. Me preguntan aquí quién es el Vicentillo. Es el hijo de Ismael, el Mayo Zambada, detenido en 2009 y cuando tenía, hace 10 años, cuando tenía 33 años, y ya era uno de los prominentes narco juniors, o de los hijos de los capos del cártel de Sinaloa, que estaba ascendiendo en la jerarquía. Él se hizo cargo de la plaza de Cancún, según le relató. ¿Verdad que sí? Aquí tenemos a Tomasita, que está aquí con nosotros. Nada más saluda, negrita, aquí, para quienes adoran a los gatos como uno y como todos, aquí tienen a la Tomasita, que está muy pendiente de lo que estamos diciendo del testimonio del Vicentillo. Se reunió con mi papá, dijo el Vicentillo, me lo llevó el licenciado Carlos, no dice quién era el licenciado Carlos. Había rumores de que otros generales se estaban poniendo de acuerdo y al servicio de Arturo Beltrán Leiva, de los Zetas y de los Carrillo Fuentes, indicó este testigo protegido, que es el Vicentillo. El hijo del mayo, el Vicentillo, manifestó que en esos años, al inicio del sexenio de Felipe Calderón, el cártel de Sinaloa estaba en dificultades con Arturo Beltrán Leiva y sus hermanos Héctor y Alfredo, que este narcotraficante, Alfredo Beltrán Leiva, en su disputa con el mayo Zambada, el Chapo y demás líderes del cártel de Sinaloa, se había aliado a los Zetas y al cártel de Juárez, dirigido por Vicente Carrillo Fuentes. El general Antimo le dijo a mi papá que Arturo, los Zetas y los Carrillo Fuentes estaban buscando a otros generales para pedirles que atacaran a mi papá, al mayo Zambada, a mi compa, el Chapo, a los generales, les quería mandar dinero para que nos detuvieran. Destacó que en el supuesto encuentro en Culiacán, Antimo Miranda, general de división, diplomado del Estado Mayor Presidencial, le dijo que él y otros generales habían decidido que estarían del lado de El Mayo y de El Chapo. Están relatando una fractura a nivel de la cúpula militar. Platicaron como unas cinco horas, le dijo a mi papá que le avisaría de cualquier información de los Arturo, de los Beltrán Leiva, de los Zetas y de los Cabello Fuentes. Mi papá le dijo que le daría una mensualidad. En ese momento le dio 50 mil dólares y que recibiría 50 mil dólares mensuales. Estamos hablando de alrededor de medio millón de pesos y ahora es un millón de pesos al mes. En un comunicado de prensa, la Sedena informó el 1 de abril de 2008 que con fundamento en el artículo 25 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, el general Antimo Miranda a partir de esa fecha pasaba a situación de retiro por cumplir la edad límite en su jerarquía. O sea, lo relevaron. Pero también mencionó al jefe de escoltas personales de Vicente Fox, al coronel Adams. En realidad está hablando de Marco Antonio de León Adams. Era amigo de mi papá, dijo, el mayito lo dijo, digo, el Vicentillo, al referirse a Marco Antonio de León Adams, jefe de la Guardia Personal del expresidente Vicente Fox. Era contacto de mi papá. En 2001 era el encargado de seguridad del Estado Mayor Presidencial del presidente Fox. El Vicentillo sostuvo que él y su padre se reunieron con el coronel en varias ocasiones en la Ciudad de México para pasarle información al mayo sobre operativos que se iban a realizar para ubicar a mi compa, el Chapo, en ese momento recién fugado de la prisión de alta seguridad de Puente Grande, Jalisco. Yo me reuní con él en el restaurante El Lago de Chapultepec, dijo el Vicentillo. Cuando por radio o teléfono hablábamos sobre él le decíamos el chicle porque en México había una marca de chicles, Adams. Zambada Niebla involucró al coronel de León Adams en un rescate del Chapo que hicieron él y su padre e indicó que por información que les dio el chicle, o sea, Adams, sacaron a Guzmán Loera de Tepic, Nayarit, a bordo de un helicóptero de su propiedad y lo llevaron a Culiacán. El integrante de la escolta de Fox, este coronel Adams, presuntamente les informó que habría una operación en esa ciudad Nayarita para ubicar y capturar a El Chapo. Antes de hablar de los militares el Vicentillo aclaró que el expresidente Vicente Fox no tuvo nada que ver con la fuga de El Chapo de Puente Grande, Jalisco, como en su momento reportaron los medios de comunicación. Pero aquí lo que estamos revelando es que por lo menos dos altos mandos del Estado Mayor Presidencial y del Ejército tuvieron mucho que ver en el sexenio de Vicente Fox y en el sexenio de Felipe Calderón en la protección, crecimiento y expansión del poder del Mayo Zambada y del Chapo Guzmán que está revelando que está revelando las redes de complicidad y de narcocorrupción del cártel de Sinaloa con el Estado Mayor Presidencial. Justamente este cuerpo que nunca debió haber estado separado de la Sedena se volvió en una élite pues corrompida en sus orígenes y en el desarrollo de esta guerra contra el narco. ¿Y por qué fueron corrompidas? Pues porque tenían cercanía con el Presidente de la República nada más y nada menos porque tenían además los instrumentos de inteligencia suficientes para darles información a los propios capos de operativos que otros militares hubieran hecho pero aquí la historia es todavía peor porque entonces esos operativos no se hacían pues porque estuvieran muy convencidos de desentrañar o desmantelar el cártel de Ciudad Juárez lo hicieron porque justamente habían otros generales que estaban también ganando mucho dinero en esta guerra de cárteles que vivió el país y que lo ensangrentó de una manera terrible. Esto es lo interesante del testimonio del Vicentillo que estamos hablando realmente de un personaje del primer círculo del Chapo Guzmán y por supuesto hijo de Ismael Elmayo Zambada desde mi punto de vista y desde el punto de vista de muchos el auténtico sobreviviente y jefe del cártel de Sinaloa que es y sigue siendo el más importante en el país. En la cuenta de Twitter un contacto llamado Manuel Ochoa que es egresado del TEC de Monterrey de Estudios de Maestrías en Políticas Públicas publicó un hilo de varias informaciones interesantes e importantes que documentan esta relación que llega hasta el sexenio de Enrique Peña Nieto y por qué llega al sexenio de Enrique Peña Nieto porque y aquí les voy a leer la información que él Manuel Ochoa proporcionó diciendo que como dato adicional Marco Antonio de León Adams fue ascendido de noviembre de 2010 de coronel a brigadier de armas según registros oficiales solamente dato adicional el general Marco Antonio Adam seguía activo en 2012 como jefe de servicios de la sexta región militar en Veracruz y publica una foto en donde se le observa recibiendo un donativo del ayuntamiento de Veracruz para el hospital militar en 2005 y el mismo este Manuel Ochoa nos está comentando aquí en este hilo que pues adivinen quién fue el jefe del estado mayor presidencial durante todo el sexenio de Enrique Peña Nieto el mismo Roberto Miranda el general Roberto Miranda que años después se convertiría en general y tendría a su cargo la seguridad del presidente de la república en mayo del 2006 seis años antes de la llegada de Enrique Peña Nieto al poder el coronel Roberto Miranda en ese momento era el encargado de información e inteligencia del estado mayor presidencial hoy Vicente Zambada dijo que el chapo logró escapar en un operativo por información que le filtró este coronel de León Adams además de protagonizar escándalos en restaurantes y de gastar cantidades enormes en las giras presidenciales Marco Antonio Adams no era del agrado de su jefe el entonces general Tamayo pero se hizo aliados dentro del propio estado mayor presidencial Marco Antonio Adams siempre fue un elemento controversial en el estado mayor presidencial debido a su ascenso meteórico a sólo meses de formar parte del cuerpo de guardias presidenciales se convirtió en jefe de escoltas de el presidente Vicente Fox y el señal he encontrado a partir de estas revelaciones un vínculo interesante entre dos personajes del estado de mayor en el sexenio de Vicente Fox y en el sexenio de el expresidente ahora Enrique Peña Nieto esta información se las dejo y bueno si están saliendo la información a la luz pública en un juicio que por supuesto no hubieran querido ni los generales ni los narcos ni los financieros ni muchos que se hicieran en Estados Unidos y creo que a final de cuentas hay que investigar y la justicia mexicana y sobre todo el ejército debe tomar cartas en este asunto para deslindar responsabilidades por supuesto que dos o tres generales no son todo el ejército pero nos está hablando de una dinámica de una dinámica tremenda de infiltración y de corrupción en el seno del estado mayor presidencial en el sexenio de Vicente Fox de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto no sólo por parte del cártel de Sinaloa sino de los otros cárteles que estaban en disputa ¿qué quiere decir esto? que la guerra fue un gran negocio la guerra contra el narco ha sido un gran negocio porque entonces los generales utilizaron su información para vendérsela al mejor postor en fin muchas gracias no quiero prolongar esta charla les agradezco a Cruz Martín sus comentarios les agradezco también a Susy Rodríguez Moreno como lo que dice el ejército debe rendir cuentas y creo que en eso estamos de acuerdo agradezco a los que están aquí con nosotros y les manda un saludo la querida Tachita que hoy estuvo aquí con nosotros junto con la negrita Tomasa buenas noches muchas gracias 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 ¡Gracias!